En México existen 2.5 millones de niños y niñas y adolescentes trabajadores de entre 5 y 17 años, de los cuales casi medio millón se encuentran en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, estados donde se implementarán las zonas económicas especiales, cuya ley fue promulgada este martes 31 de mayo por el presidente Enrique Peña Nieto. Thomas Huizing, director de la Oficina para México y Cuba de la Organización Internacional del Trabajo, indicó que en el país existen 428.000 niños y niñas trabajadores en esas tres entidades, quienes laboran en su mayoría en el sector primario, sobre todo en actividades agrícolas. En Chiapas hay 165.000 niños trabajadores, lo que representa 11% de la población infantil, en Guerrero 139.000, que representa casi 14% de población infantil entre 5 y 17 años, y en Oaxaca 124.000, que son 11.7% de los menores, detalló Huizing.